¿Qué onda? Aquí Bumblebextran darles otro mini unboxing y en esta ocasión traigo la caja ya abierta porque tuve que abrirla por algunos problemas de aduana pero aquí está y ¿qué figura será? Adivinen, hagan sus apuestas y procedemos a abrir ¿Qué figura es? Lo que abro es nada más ni nada menos que Universe Starscream ¡Oh! Épico Épico esta figura le llevaba muchas ganas a este molde y eso nos falta conseguir a Skyward Está épico la verdad Esta es la versión original la versión KO tengan cuidado con eso porque para diferenciar este de una versión KO que los misiles van de esta manera hacia arriba y los KO tienen esa partecita de abajo hacia arriba así que ya saben esto fue todo mi mini unboxing y Oralex y y y y y y y y